hola soy o rey y aquí estoy con motos por manager estamos con williams en el gran primero de italia en milán la gran premio de la velocidad que a priori nos debería ir bien pero tenemos aquí la baja de bt de leclerc que aparte de la tortícula y le ha entrado de espalda el hombre está hecho una mierda y ya lo dejaban en casa de si se recupera porque no fue nada bien en el anterior gran premio y toca descansar bueno debuta la llave peyman que lo ha hecho bastante mal obviamente no tiene nivel y ha quedado eliminada en la q1 rachel ha pasado con solo un intento bueno manténdose ahí no ha hecho buena vuelta hay que mejorar ese tiempo mucho si queremos aspirar tiene una buena oportunidad rachel d y bueno demostrar que quizá merece más oportunidades con un mejor coche ojo que si pone a llover espera 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 que esto no lo esperaba yo y hay que salir ya no en la parte final haremos un intento al final lo que pasa que bueno eso de que baje tanto la adherencia y luego suba tanto no se lo cree nadie podría ser interesante salir ya nos va a dar tiempo a una vuelta venga por si las moscas que ahora yo creo que esta vuelta no va a valer para nada que se está poniendo de ver mucho además para que va para enseguida alguien con intermedios bueno poco locura no todo esto siempre la que eso la deja de llover se va a secar pero yo creo que nos vamos a comer el final de la vuelta con mucha agua final de la vuelta conectada con mucha agua el neumático le cuesta mucho calentarse calentarse al final encima no cogemos temperatura y lo dicho yo creo que vamos a estar ahí tampoco está haciendo una gran vuelta no está fino a rasel que bueno está claro que se va a comer mucha agua que al final marca su tiempo pero obviamente esto no vale de mucho lo que hacen ahora lo hacen peor obviamente diferencias de 16 15 segundos madre mía pero bueno al final es cuando va a venir la oportunidad hay que aprovecharlo la semana proliferar y no 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 ni ni la la es la y la yo creo que es ahora, puede ser que luego tengamos tráfico si esperamos un poco más así que vamos allá temperatura no es muy alta y adherencia de la pista muy baja como era de esperar todos estos saliendo mucha gente envuelta obviamente todos van a mejorar porque obviamente la primera vuelta con agua tiempo fue muy malo ya lo van echando poco a poco mientras van haciendo sus tiempos perfecto no hay excusa por temperatura y rachel tiene todo para hacer una buena vuelta tiene que aprovechar que tiene esta vez un buen coche pero no está haciendo el primer sector bueno bueno pasa bastante justito a q3 a hulkenberg nos puede adelantar y dejar justo ante décimos ahí está malas sensaciones en un circuito que no deberíamos ir tan mal no es tan lejos de de betel 1,6243 1,2,6 2,38 un pelín mejor pero necesitamos más necesitamos más ojo que va a llover al final pues vamos a ir saliendo ya venga vamos a ir saliendo ya vamos a ir le damos la frase yo lo intento rápido porque al final no podemos apurar si queremos hacer otro Temperatura Bueno, no es que haya subido mucho Pero el neumático se calienta rápido Bien, se enfría rápido Bueno, perfecto por los pelos Ahora sí, ah, bueno, parecía que había marcado A mejor tiempo, pero lo ha hecho Vettel Realmente nos ha metido mucho tiempo Y nos está metiendo mucho tiempo O sea, en el primero en marcar tiempo Y estamos a 8 décimas de Vettel Es que es un escándalo Es que no está Russell aprovechando Su oportunidad No está aprovechando su oportunidad Veremos luego en carrera Pero tiene que aprovecharlo Vamos a entrar o salir Pues yo creo que casi que ya Está siendo preocupante el rendimiento No se ha enfriado No se ha calentado mucho el neumático Y eso nos va a costar coger temperatura Porque hay que esperar que se enfríe Ese freno Que además no se ha enfriado Y ni una cosa ni otra Bueno, pues dudo yo mucho que vaya mejor a Russell el tiempo Y ser de estima La verdad es que es un poco decepcionante El circuito Que no lleva el alerón Que tenemos uno de los mejores El motor también Se han metido diferentes coches además De momento Russell No aprovecha su oportunidad Haremos en carrera Si es capaz de gestionar lo mejor Pero de momento en En la cual Y está flojete Bien Gracias. Vamos con esto, obviamente. Vamos a pensar un poco. Me he quedado un poco pensativo. Y aquí vamos a meter un duro porque no tiene mucha capacidad, así que le metemos un duro y luego a ver cuánto dura un poquito y este va con el blando y a tope, a tope con el objetivo de adelantar puestos a uno de estos para tener una buena situación. A partir de aquí un blando nuevo, esta es una muy buena acción. Luego duros. Todo el mundo duro. Que también es una muy buena acción, pero yo creo que los primeros deberían ir o deberían haber ido todos con el neumático blando. Blando. Muy mala salida de Russell. Ah, bueno, no. No ha sido tan mala salida. No ha sido buena salida. Está fijando en otro coche. Vamos a darle por dos. Bueno, muy buena primera vuelta y que se mete por ahí, se pone quinto. Vaya salida de Russell. Y ojo, primer sector de Peiman. Bueno, segundo también. Madre mía, cómo han salido los dos pilotos. Metemos ya aquí a tope. Esto lo bajamos. Esto lo bajamos. Ahora sale aquí quemándolo todo hasta el tercer puesto. Perfecto. Vale, perfecto. Acidente de Penand. Que ni lo he visto. Así que vaya debut. Más lamentable. Espero que no se haya lesionado. Porque posiblemente Betel necesite... Betel, Leclerc necesite otro día de descansar. A ver si nos quitamos de encima al Renault. No hemos podido. Ahora sí. No. En el cuerpo a cuerpo tiene problemas. Russell. Ahora no tenemos... Ya va. Batería para defendernos. Pero bueno, vamos a meter nuestro ritmo. Un poquito. Se va acercando ya a Tictun. Ya vamos a tener que ir flojeando un poquito. Y bueno, dentro de un rato metemos el híbrido. Betel se ha escapado ya. También se está escapando Ricciardo. Vamos a volver a apretar. Que viene el Red Bull. Vamos a la energía que nosotros no podemos defendernos ahora. Suficiente. Bueno, es que tienen como mucho más ritmo. Es un circuito en el que el tema de la energía es clave. Porque las rectas son larguísimas. Ya que hay que ver si aguantamos una vuelta más. Voy a entrar Tictun. Yo creo que voy a aguantar una más. A ver que se me ha salido el juego de una manera muy tonta. Estamos muy justos. Quizás deberíamos haber entrado. Hay de todo. Meten un medio, meten un blando. Esto prácticamente dura lo que dice. Podríamos llegar con un duro. Pero nadie está metiendo un duro. Tengo que decidir y no sé qué meter. Tres blandos, ¿no? Tres blandos, ¿no? Yo creo que sí. Vamos con tres blandos. Dos paradas, tres blandos. Estamos terceros de los que han entrado. Vamos a haber salido delante de Maini. Estos por delante tienen un medio. Bueno, vamos a ver. Hay que meter un poco el híbrido ahora. Sin pasarnos mucho, que a veces nos pasamos. Usando energía Maini, que estaba lejos. Quizá llevamos aquí. Si nos acercamos a Riquiardo. No estamos muy cerca. Nos interesa tener el combustible para el final. Entre los Mercedes. Se llevamos a una vuelta. Que sé que me quiero quitar a estos. No hemos podido. Ahora sí. Bueno, el otro. Os digo que es clave. Es clave porque se puede correr mucho. Veo cómo viene ese Mercedes. Veo cómo viene ese Mercedes. El Mercedes. El Mercedes ha metido un duro. Que no es muy habitual en el. Ir a una estrategia. Un neumático. Lento. Una estrategia más conservadora. Vamos a pasar a este. Hay coches que no nos entorpezcan el ritmo. Importante aquí, eh. Tictum con un medio. Tengo poca energía. Pero quiero usarla bien. Estamos enfriando un poquito. No la usa. Es que es clave. En este circuito. Puede dar mucho. Pero si hay que ir guardando para el final. Que hay mucha tentación aquí. De. Adelantar a. A estos que nos. Torpecen. Pero en teoría. Somos más rápidos. Deberíamos poderes. Pero es. Sin hacer nada más. Vamos a volver a apretar. Que hay que vigilar el número de vueltas. Pero bueno. Quedan. Once vueltas. Tenemos opción de podio. Pero. Hay que trabajarlo. Podemos energía. Lo aprovechamos. Un pelín. Podía haberlo hecho. A él se defiende ahora. Así que nada. Se defiende. Porque estaba atacando. Allá adelante. Y vamos a entrar. En el último. Blando. Otor se va. Desgastando. Lógicamente. Lo va a aguantar bien. Bien. Hasta el final. Normalmente. Ahora. Perderemos plazas. Y. 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 Los de duro. Ya no van a entrar. O. Eso creo. ¿Qué? Qué quita sea. gordo. Allá. Está. Ya. Usando energía. No. 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 Estos calentando con el neumático. Ajo que viene este. Empieza a entrar la gente. Ajo que viene este. Séptimos. Y Avenaci no va a entrar. Bernard tampoco. Estos de duro yo creo que sí. Pero no estoy seguro. Bueno, apretamos. Se nos escapa Bernard. Va a depender de esos de neumático duro. Vettel por detrás con un blando. Ha tenido que entrar. La estrategia no ha sido buena. Voy a aguantar la batería. Vettel ya está aquí. Vettel ya está aquí. Apretando como un loco. Coche rapidísimo. Podemos competir con él. Ponemos cuartos. Vamos a ver el motor cómo está. Cuartos teniendo a Vettel detrás. Que es perder posición porque tiene más velocidad. Empieza a estar tocado. Y como no entren los dos de duro. Y yo creo que ya no van a entrar. Va a estar complicado esto. Apretamos. Tiene más velocidad. Riquiardo. Estamos empezando a notar. Vuelta final. No tenemos goma. No tenemos goma. Puesta que como un loco. Vamos a ser quintos. No nos ha dado suficiente para adelantar. No nos ha dado suficiente para adelantar. No nos ha dado suficiente para adelantar. Están tomando buenas decisiones en la estrategia. Nos están cortando las alas. Segunda vuelta. Era rápida. Y luego la más rápida. Al final. Pero luego nos quedamos sin goma. La verdad es que aquí podía aguantar una vuelta más. Me da la sensación de que. Que se podía aguantar una pena. Nos ha dado ni una vuelta. Bueno. Yo se ahogaba en vuelta. Que la verdad es que iba increíble. Pero. Obviamente. Con esos stats. Tiene. Tiene su historia. Mira. La más rápida. Esta parada de Russell. Pero de poco ha servido sextos. No. No es un buen resultado. Queda ahí. Le creo que ya. Esta pelea va cazando. A sumar puntos. Décimo. Constructores. No tenemos ese. Tercer puesto. Que se acerca al farro. Vamos. Recuperar. El ritmo de las. Las carreras. Está haciendo largo el año. No aparentemente. El coche debería tener mejor rendimiento. La verdad. A priori un circuito que se nos tenía que dar bien. Pero. No hemos estado finos. Moral. Yo creo que ha mejorado un poco. No, no. Ha caído. Ha caído. Ha tenido una buena oportunidad. Este. Mejora la moral. Yo creo que ya. No se ha lesionado. Cinco de forma física. Es que le baja un montón. Y. He bajado mucho la moral apenas. De lo que no se ha lesionado. A priori. Creo que no se ha lesionado. Pero bueno. Bueno. No hemos vuelto a puntuar. Pero. Vemos dos carreras. Un poco más flojas. De lo que. Llevamos el año. Así que hay que. Reconducir la situación. Porque llegamos a soñar. Yo creo que. Y también. Esto está siendo un golpe de realidad. O no estamos para competir. Pero llegamos a estar muy cerca de. De. Mundialing de pilotos y de constructores. Ahora cuanto mantenemos nuestro equipo. Ya tenemos que refrescar. Y lo primero que voy a hacer. 19 en gato trasero. Pero yo no lo vamos a poner aquí. Gato delantero. Vamos a cambiar este. Puedo hacer luego de ambas cosas. Eso es. La que no me gusta tener ahí dos de neumático. Este es el único que. Que puede. Tener algo solo. O sea que es realmente especialista. Ahí podemos coger aquí. Es que son. Tampoco son gran cosa. Resistencia. Esta que está agotada. Además ha bajado. Esta de. De ventes. Y esta ya descansado. Pues. Creo que lo voy a vender. A vender. A despedir. Directamente. Está. O cansado. Como para volverlo a poner. Es que aquí deberíamos refrescar aquí. Vamos a ver con este. Y este. Aquí. Entonces. Vamos a contratar. Creo que es. Un poco flojete. Pero bueno. Nos vale para. Neumático. Nos vale para reparación. Nos vale para gato delantero. Porque el que vamos a despedir es de. De esto de. Más de mecánico. Por lo menos que tenga también mecánico. Y así lo podemos usar ya. Para algo. Me descansa. Este que también tiene. De mecánico. Esto por un lado. Los correos de siempre. La entrevista. ¿Qué es mejor? No vamos a responder. Perdemos conversabilidad. Bastante. Entre que uno se le lesiona. Y otro no va a aprovechar las oportunidades. Pues justo ahora no me apetece. Contestar un poco más. Por cierto. Este sigue. Tocado. Bueno. Esa torticlos. Esa dos dos de espaldas. Cuatro semanas más. Bueno. Singapur. Que va a llover. La guerra divertida. Nos tendrá que volver. Por muy mal físicamente que esté. Que realmente. No tiene una forma física ya baja. Tiene muy mala frenada. Yo creo que eso es lo que le ha podido. Mala frenada. Mala curva. O sea. Tenemos simplemente por. Porque nos da información para los libres. No por mucha más. Historia. Pero bueno. Eso ya. Lo veremos. En su momento. Tenemos el coche reparado. Podemos diseñar. Ya que. Tenemos. No estamos diseñando nada. Y lo que vamos a hacer. Pues eso. Fortalecer las piezas del siguiente gran premio. Que son aceleración. Freno. Y curva lenta. Esta es la pieza buena. Y esta es la pieza buena. Tenemos un motor. Que todavía hay que trabajar. Y tenemos una suspensión nueva. Que hay que trabajar también. Que no sé si vamos a llegar. Vamos a estar la situación. Caen un poquito en alguna cosa. Nos adelanta Taina Alfa Romero. Se está anotando. No sé si estamos evolucionando menos que otros equipos. Yo creo que bueno. Ahora mismo. Hay que ver. Que tenemos margen de mejora. El freno. Pues todavía tiene ahí un margen de mejora. El motor tiene un margen de mejora. El alerón delantero ya. Está ya ahí. La caja de cambios también. Esto también está cerquita. Que es la única pieza que no hemos hecho nada. Pero conectamos bastante bien. Y este bueno. Tiene bastante margen. Este es el que nos podemos olvidar claramente. Y bueno. Alerón trasero. Caja de cambios. Que es que esto si hay margen de mejora. O alerón. O alerón delantero. Esto estamos bastante bien. Aunque no si somos terceros. Aquí al final hay que ver. En Mar Negro sí. Y en Río de Janeiro también. Y en Fénix también. Y otra de Río de Janeiro. El alerón trasero se va a usar bastante. Y luego que tenemos más aceleración. Aquí. Pero no llegaríamos nunca. Obviamente. Aquí. Estaremos justitos. Ese es útil solo. Y este es útil solo. Así que no voy a tocar eso. Curva lenta quizá. Tampoco parece. Aquí. Singapur. Pero no nos da tiempo. Pues sí. Lo que voy a hacer es un. 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 Un trasero. Vaya hombre. No nos va a dar mucho. Pero bueno. Algo nos va a dar. Y quizá podamos hacer otro. Así que nada. Lo dejamos aquí. Volvemos para el Grand Prix de Singapur. Con agua. En carrera. Así que será divertida. Tengo que ver. Voy a decidir si vamos con. Con Leclerc o no. Porque está bastante educado. Carrera de Penman. Ha sido bastante flojita. Aquí tengo que ver el tema de las contrataciones. Estos hay que renovarlos. No sé. No más. Les vamos a renovar sí o sí. Porque se han puesto. A 20 de. De todo. Así que. Deberíamos renovar. Cuánto está cobrando. 130. Sí. Sin nada de. De bonificaciones. No le importa demasiado. Le damos un poquito más. Contrato extenso. Vamos. Eso. Y lo bajamos así. Lo suficientemente paciente como para. Creo que está cobrando 80. Debe. Está cobrando muy poquito. No le importa demasiado el sueldo. Vamos a ver. 150. Y lo menos. Que hay que andar con más ojo. Que lo mismo se le acaba la paciencia antes. Vale. Bajamos así. Y volvemos para Singapur. No sé si sea la lluvia que hará la carrera divertida. Así que. No te nada más. Me despido. Hasta luego.